Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros el día de hoy. Te escuchamos. Muchas gracias, Estrella. Muchas gracias, muy agradecido también a la invitación del Ministerio de Educación para poder compartir con los y las docentes universitarios peruanos para apoyarles en este complicado tránsito hacia la transformación digital que parte, como ya han dicho los estudiantes, los expositores anteriores, parte de una transformación cultural. Hace 20 años, cuando se iniciaba la discusión sobre la sociedad de la información y las cumbres que se realizaron a inicios del milenio, nos preguntábamos sobre para qué las tecnologías. Y esa pregunta sigue siendo vigente, especialmente ahora que estamos en, durante la pandemia, hemos, muchos nos hemos visto forzados a utilizar tecnología para todo, para todo, para hacer compras, para hacer pagos, para ir a clases, para todo. Entonces, podría, incluso, esa pregunta sigue siendo relevante. ¿Y por qué decimos esto? Porque la importancia de utilizar las tecnologías con un objetivo de desarrollo, como es, por ejemplo, el tema de la educación, ya venía siendo discutida desde inicios de siglo. Yo traigo aquí una idea, Ofelia, es un documento elaborado por Ricardo Gómez y Benjamín Casadiego como resultado de una reunión de expertos en temas de desarrollo, de, en temas de tecnologías para el desarrollo, que, que se realizó en, 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 a inicios de siglo. Y, y claro, lo que ellos nos decían, como conclusión de estas, de esta, de esta reunión, es un conjunto de recomendaciones sobre lo que sería la implementación de las tecnologías de la información para el desarrollo. Primero nos decían, tienen que plantear soluciones concretas, soluciones a problemas reales de la, de la población. Tienen que trabajar al ritmo de la comunidad. No son usuarios finales, son participantes en el proceso de transformación. Tienen que trabajar aprendiendo de los errores, porque nada está escrito, no hay recetas mágicas, ni tampoco balas de plata, que, 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 ineludiblemente van a tener éxito. No, vamos a fracasar en el camino, y vamos a fracasar varias veces. Entonces, tenemos que ser tolerantes a los errores y debemos aprender de los errores. Nos hablaba también de localizar la comunicación. Localizar, es decir, hacerla local, traer lo global hacia lo local. Como también ha sido dicho anteriormente con el doctor Cervantes. Es muy importante preservar esa, esa localización. Hay que también trabajar desde una perspectiva de equidad de género y de inclusión, también en general. Porque si no, estamos generando un proceso de desarrollo desigual. Estamos generando, ampliando las brechas y estamos generando un problema más grave para la sociedad. También nos decían que había que hablar con voz propia. Los propios actores de este cambio son los que tienen que comunicarlo. Y que había que generar nuevos conocimientos y compartirlos en red. Estas eran recomendaciones que salieron de una reunión en Cajamarca hace 10 años. Y que aún son muy vigentes y las traemos hacia la educación. Tenemos que plantear soluciones concretas para la educación. Tenemos que trabajar al ritmo de la comunidad docente y estudiantil. Tenemos que aprender de los errores y tenemos que seguir intentando. Tenemos que localizar la comunicación, adecuarla al contexto en el cual nosotros estamos trabajando. De nuestras universidades, de nuestras ciudades, de nuestros países. Tenemos que trabajar todavía temas de equidad de género que siguen siendo una brecha muy, muy importante. Y que de hecho se calcula según un informe del Foro Económico Mundial que hemos retrocedido 25 años. En el 2020 hemos retrocedido 25 años en lo que habíamos ganado en términos de equidad de género. Es decir, estamos en el siglo pasado con ese retroceso. Hay que hablar con voz propia y la voz propia la tienen que tener los docentes. La voz propia la tienen que tener los estudiantes. Hay que abrir entonces la oportunidad para que los docentes compartan y muestren lo que están haciendo. Y hay que generar nuevos conocimientos y compartirlos, que creo que es uno de los elementos fundamentales de lo que se está haciendo incluso ahora desde el portal Conectados. Las tecnologías son, al fin y al cabo, una amplificación de las capacidades individuales y colectivas. Las tecnologías por sí mismas no traen soluciones ni resuelven problemas. Son las personas utilizando la tecnología quienes resuelven problemas. Pero para que estas personas puedan utilizar bien la tecnología y generar la transformación que estamos esperando, necesitamos tener las competencias necesarias. Y ahí es donde viene el vínculo importante con lo que implica la transformación de la educación a través de esto que se ha venido a llamar la virtualidad. El primer cambio que tenemos que resaltar es el cambio de la distancia. Y siempre habíamos planteado el tema de la educación a distancia como, ¿qué? ¿La distancia entre qué? Entre el docente y el estudiante. Cuando es en realidad no es la distancia más relevante. La distancia más relevante es la distancia entre el estudiante y el aprendizaje. Si existe distancia entre el estudiante y el aprendizaje, entonces estamos en problemas. ¿Y cuándo existe distancia entre el estudiante y el aprendizaje? Cuando no hay motivación. Cuando el estudiante se siente obligado a aprender. Entonces, está en el aula, pero realmente está en otro lado. Podría estar conectado, pero en realidad está preocupado por otras cosas. Si no generamos la motivación necesaria para que el estudiante se acerque y tome el control de su proceso de aprendizaje, entonces estamos manteniendo una distancia que es mucho más grave que aquella que podemos medir en kilómetros. Otro elemento importante es el tiempo. El tiempo es clave para el estudiante. Un estudiante motivado estudia en el momento en el cual está motivado. No estudia en el momento en que el docente espera que estudie, ni en el momento en el cual está establecido en el horario que debe estudiar, sino en el momento en el cual está motivado para hacerlo. Entonces, el tiempo en las horas del día que se dedican para el estudio tiene que ser también atendido como un cambio. Y esto nos permite las tecnologías. Aquí es donde se habla del aprendizaje asíncrono. ¿Cuándo es asíncrono? Cuando es en el tiempo del estudiante. Y cuando es síncrono, cuando es en el tiempo del docente. Entonces, tenemos que comenzar a aprovechar la flexibilidad del tiempo a partir de lo que hemos aprendido con la educación en línea. Pero además tenemos que romper la barrera del tiempo. Y esto también ha sido señalado anteriormente por quienes me antecedieron sobre el tema de la educación para toda la vida. Y es que la educación había estado planteada como que para ciertos momentos de la vida de las personas. En esos momentos, el momento, por ejemplo, durante la juventud es cuando uno estudia la educación secundaria o posteriormente la educación universitaria. Y después, a lo mejor, algún posgrado o educación técnica también. Entonces, hay un momento para aprender y hay otro momento para no aprender, digamos, para seguir, para el ejercicio profesional. Ese paradigma se ha roto. Ahora el tiempo es toda la vida. Entonces, no solamente tenemos que romper la barrera del tiempo en horas, del momento en el cual el estudiante se dedica a aprender, sino la barrera de los años. Porque ahora somos estudiantes toda la vida. Y esto tiene que ver principalmente con algo que ya había señalado. Tenemos que romper la barrera, la barrera también de la atención. Se dice que los jóvenes no le prestan mucha atención a la educación. Y que hay acciones y por eso incluso en algunos lugares, bueno, antes de la pandemia se les quitaba los celulares, pero ahora no le podemos quitar los celulares porque están en sus casas. Entonces, se distraen mucho. Ahora la pregunta es por qué se distraen. Si se distraen es porque hay otra cosa que les interesa más. Y se tiene otra cosa que les interesa más es porque no están motivados por aquello que nosotros estamos trabajando. Quedan tres minutos. De acuerdo. Entonces, la motivación, la motivación es clave para ello. Y también el tema de la diversidad. La educación como la tenemos ahora nos está permitiendo conectar a personas fuera de los espacios de la universidad y por lo tanto nos está permitiendo conectar una diversidad de participantes al proceso educativo. Aprovechemos esa diversidad. Muchos piensan que es una dificultad. Porque yo prefiero que todos sean iguales. Para que todos me entiendan igual. Y no, al contrario. Lo que necesitamos es aprender de esa diversidad. Entonces, explotemos esa diversidad en el trabajo con nuestros estudiantes y generemos una lógica de individualismo en red y de colaboración. Como nos proponen Cristóbal Cobo y Hugo Pardo de Outliers School en un documento publicado el año pasado cuando inició la pandemia. Y es construir redes de aprendizaje con los estudiantes. Y aprovechar que están en sus casas para generar, para darle más valor al proceso educativo. Y finalmente algo que también se mencionó aquí es hay que variar la manera como evaluamos, ¿no? Que está muy centrada en la calificación y el control y pasar a una evaluación más de desarrollo de competencias donde participen también los estudiantes y se haga una evaluación continua del avance. Miremos el proceso y no solo el resultado. Ahora voy a pasar rápidamente unas láminas sobre lo que han sido los resultados del estudio de competencias digitales llevado a cabo hace un mes por MetaRed Perú. Y me voy a concentrar en las cuatro últimas dimensiones de las competencias para los docentes. Formar a los estudiantes para el manejo de información. Para los docentes, se ha logrado un avance importante. Y aquí lo que tenemos para motivar, y aquí un poco para ir hacia los consejos sobre el cómo, cómo motivamos el desarrollo de esta competencia, precisamente alentando esa curiosidad que ha sido mencionada anteriormente. Los estudiantes son curiosos. Hay que plantearles problemas, enigmas que ellos busquen resolver. La comunicación también es una competencia fundamental. Y los jóvenes se comunican a través de miles de herramientas. De manera escrita, de manera verbal, a veces haciendo fonomímica en los TikToks, etc. Aprovechemos esas capacidades que tienen nuestros estudiantes y generemos múltiples formatos para que entreguen sus trabajos y participaciones. Y que también utilicen las herramientas digitales para crear. Esto es algo que se ha desarrollado muchísimo, por eso es que aparece en el nivel 3 del desarrollo de la competencia, según los 6.500 docentes que participaron en esta encuesta. El uso responsable sí es un punto pendiente. El uso responsable de las tecnologías, que es lo que les va a permitir a estos estudiantes convertirse en ciudadanos de esta sociedad, de la información de esta sociedad digital, es clave. Entonces, debemos trabajar mucho eso. Y finalmente, algo que también se ha mencionado, trabajar con los estudiantes la solución de problemas. Problemas concretos, problemas que aplican a su realidad, a sus contextos. En un artículo publicado recientemente en la revista Conexión de la Universidad Católica, el mismo Ricardo Gómez retoma lo que planteó hace 20 años en la Carta a la Teoferia. Y le dice, y en ese retomar se encuentra con que hemos encontrado quienes trabajábamos para las tecnologías para el desarrollo con una realidad distinta a la que esperábamos. Ahora hay desinformación, hay polarización, hay brechas y desigualdad, hay una sociedad hipervigilada, hay soledad en la multitud, hay control algorítmico y estamos llegando a una era de las máquinas que amenaza el trabajo de las personas. Sin embargo, tenemos que seguir optimistas, nos dice él, y tenemos que disoñar el futuro. Plantea disoñar como una combinación entre diseñar y soñar para poder construir el futuro que nosotros esperamos para la educación. Aquí les dejo algunas fuentes, donde se encuentran todas las fuentes que han sido referenciadas en este trabajo y nada más agradezco el tiempo. Gracias.